Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos disculpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Si es que la quiero tanto y tanto pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrecarla de mi alma y mi ser Y de que el amor que quema mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti y de los besos que te di Para conocerme mi amor que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, recuerda de mi alma y mi ser Y ya que el amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque sé seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no, que no quede huella Porque sé seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para conocerme mi amor que yo ya te perdí No haya miedo a molestar doctor, aunque sé que no tengo cura Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella ¿Dónde verte? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella me sigue, de noche y de día La siento en el alma y me quema la piel Pastillas de amnesia doctor, ¿dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Y al quererlo olvidarla La recuerdo más Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce, lo dulce Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Y me muero por tenerte junto a mí